...la mañana y estoy degustando una tónica con pepinos. La verdad que bueno, hay que animarse, hay una fusión bastante rara. Mi amigo Matías Juegel, bartender, y estoy con un invitado muy especial, un hombre de una vasta trayectoria política en la provincia de Tucumán, actual legislador de nuestra provincia, presidente de la Comisión de Deportes de la Honorable Legislatura de Tucumán, vicepresidente segundo de la legislatura de nuestra provincia. Nuestro querido amigo Ariel García, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Ariel. Qué lindo tenerte. Muchas gracias. Gracias, gracias, porque sabemos que tenés una agenda bastante nutrida, estás visitando constantemente a las familias, no solamente en la capital, sino en el interior, al frente de lo que es evolución para la democracia social. Y queremos compartir un poquito, porque fue sin dudas un gran evento político, el lanzamiento de este partido, hace apenas unos días en el Club Floresta. Sí, la verdad, mucha energía demostrada en el respaldo masivo que hemos tenido con todas las mujeres y hombres que concurrieron al Estadio de Floresta. Acompañarnos en la presentación de lo que fue la presentación del Frente de Evolución para la Democracia Social, la verdad que un punto de partida significativo, porque hoy los tucumanos tienen una alternativa clara y sobre todo una alternativa superadora a ese pasado que representa el Perovia en Tucumán, 12 años de oportunidades perdidas, pero también una alternativa válida a este presente que no empobrece, que es el fracaso de las políticas económicas que lleva adelante Cambiemos, el gobierno de Macri a nivel nacional. Así que los tucumanos ahora tenemos la posibilidad de desarrollar todo un camino por este espacio que es la evolución para la democracia social. Ahí estamos viendo precisamente lo que fue, decíamos, un gran evento político, la esperanza, la fe puesta de manifiesto, vos como un hombre que tiene mucha trayectoria como militante de la provincia de Tucumán, un país que se ha empobrecido, el fracaso de un gobierno donde hoy tenemos personas que literalmente no tienen para comer, la crisis que nos abruma día a día, los tarifazos constantes, ¿qué nos está pasando? Bueno, justamente hay una situación que nos angustia y sobre todo genera dolor en muchos hogares de nuestro país, a donde la gente está teniendo dificultades para poder cubrir los alimentos básicos y tenemos situaciones verdaderamente dolorosas, donde de cada 10 menores de 18 años de edad, 6 están por debajo de la línea de la pobreza, de cada 2 niños, 1 es pobre. Y estas son situaciones que nos tienen que hacer reflexionar y comprender de que la situación que se está viviendo es una situación difícil, a donde le pedimos a aquellos que ahora están en campaña electoral, que aparecen cada 4 años y después desaparecen rápidamente, que no le mientan a la gente, que traten de ocuparse de los problemas porque nuestro pueblo está pasando por situaciones difíciles. Mire, recién antes de ingresar acá a la entrevista con usted en el canal, tomaba noticia la lágrima de un niño en la ciudad de Concepción, a donde se realizó una audiencia pública para ver de qué manera se sensibilizan y comprenden que la situación de la gente es difícil y que la gente no sólo que no puede pagar la boleta de la luz, no puede pagar estos tarifazos, sino que además tampoco puede pagar el oportunismo de algunos intendentes que aprovechándose de la necesidad de la gente de tener un servicio de energía, de poder tener que utilizar la luz para poder tener de alguna manera una mejor calidad de vida, le ponen un porcentaje para cobrar las tasas municipales de servicio que inclusive no se prestan porque le cobran en la boleta de la luz el impuesto por el alumbrado, por el barrido, por la limpieza. Hay lugares, hay barrios de la ciudad de Concepción que están abandonados, que están olvidados, a donde no hay garantía ni se presta servicio adecuado para poder cobrarle esto. Y además de que cobran por algo que no le brindan, la gente la está pasando muy mal. Y de esto nosotros lo venimos planteando, no de ahora, lo venimos diciendo desde siempre, la situación es difícil, salgamos de la grieta, dejemos de estar en esta línea divisoria donde lo único que se aumenta, lo único que se está polarizando es esa brecha entre lo que más tienen y lo que menos tienen. Entonces tenemos que buscar la unión, la unión de los argentinos, la unión de los tucumanos, ver de qué manera sentándonos a la vuelta de una mesa somos capaces de encontrar los denominadores comunes que nos permitan resolver ya. No puede haber gente con hambre, no puede haber niños que no pueden alimentarse. Esta situación que genera dificultades, que genera violencia en los hogares porque está probado que un padre que pierde el empleo, una madre que pierde su trabajo cambia su carácter en su hogar porque se pone violenta, se pone nerviosa, producto de la situación que la angustia de no poder darle los alimentos necesarios a su hijo y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ahí es donde tiene que estar el Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, ahí es donde tienen que estar los gobernantes, ahí es donde tiene que estar justamente la política para ser parte de la solución, no ser parte del problema. Los problemas que tenemos en la Argentina, lo que estamos pasando es consecuencia del fracaso de la política, errores políticos, la economía fracasa porque hay fracaso de la dirigencia política. Si tenemos problemas ambientales, tenemos problemas que generan nueva pesadilla, nuevo dolor, nuevo sufrimiento cada vez que cae una gota en Tucumán, resulta que la gente tiene que salir corriendo a ver de qué manera se puede refugiar para no terminar perdiendo lo poco que tiene. Y esto lo están viviendo los tucumanos en este momento, en el sur de la provincia y eso es consecuencia de la ausencia de las políticas de Estado que tienen que entender que la obra pública, que la política de Estado tiene que ser a favor del pueblo, a favor de la gente. No puede ser que por el hecho de que algunos de manera deshumanizada pretendan seguir depredando el cerro, seguir haciendo desmonte. ¿Y qué significa eso? Significa la ausencia de políticas ambientales que cuiden el ambiente para proteger la flora y la fauna. Por eso cuando cae agua no hay manera de poder sujetar el agua y el agua viene con toda velocidad. Dentro de poco, ¿qué quieren? ¿Qué tiene que pasar en Tucumán para que tomen conciencia? ¿Tienen que perderse un pueblo completo para que se den cuenta? Y estas son las cosas que nosotros estamos reflexionando y le estamos diciendo a la gente, salgamos de esa grieta, salgamos con una vocación política con quienes tenemos la decisión y la seguridad de que no vamos a caer en la grieta, que vamos a buscar la unión, buscar los denominadores comunes que nos permitan salir adelante, porque cuando la pobreza ingresa a un hogar, no pregunta si es peronista, si es radical, si es socialista, si es un independiente, ingresa, genera violencia, genera exclusión social, genera desocupación y genera marginalidad, que es lo más triste. Estas son las situaciones difíciles. ¿Cómo puede ser que todavía con todas las oportunidades que ha tenido Tucumán haya aquellos que quieren aparecer como los salvadores o como la hada madrina que creen que con una varita mágica y haciendo un dibujito de un corazón la gente va a hacer una revolución? No. Hay que que le digan a los tucumanos qué han hecho durante todo este tiempo a favor de la gente, qué obra trajeron para Tucumán, qué inversión han traído para Tucumán para generar empleo. Entonces que no le mientan que ahora quieren gobernar la provincia, que digan consensatez, que dejen la hipocresía, que le digan la verdad a la gente. Estamos en una situación difícil y si realmente le quieren decir la verdad, tenemos que bajar la banderita de cada uno y levantar bien en alto la bandera a los tucumanos que busque proteger a todo ese pueblo que hoy la está pasando mal y que está sufriendo. Nos quedamos con ese título, ¿no? Dejar de lado la grieta, unirnos para que la provincia, para que el país pueda salir adelante. Hiciste hincapié en muchos aspectos que preocupan y que debemos ocuparnos y fundamentalmente aquellos que están ocupando una función pública. El tema del medio ambiente, el tema del desempleo que es terrible. Hoy recibimos constantemente a través del programa jóvenes que literalmente no dan más, necesitan y quieren trabajar, fundamental. El tema de los tarifazos, los servicios que son indispensables. Hoy hay gente que no puede pagar una boleta del agua, gente que ni siquiera puede pagar la boleta del gas. Es algo terrible lo que está sucediendo. ¿Qué otras propuestas, qué otros temas afianzarías, trabajarías para tratar de revertir todo esto? Nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria con el desarrollo turístico. Tucumán, a través del desarrollo turístico, tiene la posibilidad de acompañar a esos jóvenes, a los comerciantes, a los emprendedores, a poder desarrollar diferentes oportunidades de negocio. Está probado en el mundo que la industria del turismo, de cada 10 nuevos empleos que se generan, 4 son productos del turismo. Y es por eso que nosotros no le venimos a proponer. Además de proponer acciones concretas, ya hemos hecho cosas a favor del desarrollo turístico. Por eso soy el autor de la ley que declara al turismo como una industria de servicio. Es decir, siempre se ha hablado que el turismo es la industria sin chimenea, que es la que no contamina porque genera la posibilidad de desarrollo económico. Bueno, nosotros lo hemos hecho ley. Es decir, el desarrollo turístico es una industria de servicio porque da la posibilidad a que un pequeño emprendimiento pueda recibir alojamiento, se pueda mejorar un servicio gastronómico, se puedan brindar servicios de turismo activo. Nosotros hemos impulsado la ley de la cual también estamos orgullosos de decir que le hemos dado una normativa que regula la actividad de todo lo que son el deporte de aventura, que atrae al turismo de manera extraordinaria. Es más, le doy una primicia. A pesar de que muchas veces para algunos puede haber sido un momento de angustia y de dolor, pero el parapente tiene en Tucumán un lugar extraordinario, tiene uno de los circuitos más atractivos del mundo. Bueno, hemos logrado que a través del esfuerzo privado de la gente que hoy regula, que desarrolla esta actividad comercial, Tucumán ha ganado la plaza para que el próximo encuentro mundial, el evento mundial de parapente se desarrolle en Tucumán. ¿Y eso qué significa? Oportunidad de negocio, oportunidad de desarrollo económico, oportunidad de empleo para que muchos jóvenes, para que muchas de esas personas que quieren trabajar lo puedan hacer. Porque ¿qué es lo que más le puede doler a una persona? Querer trabajar y no poder hacerlo. Esto entonces, ¿qué necesita? Necesita de una voluntad política, necesita de tener la firmeza de que el Estado va a ser su aliado, va a ser el socio que lo va a acompañar, que va a ser el facilitador de ese emprendimiento que quiere hacer el sector privado. Que en definitiva es la esencia de la política. Hay muchos temas que nos gustaría tratar, de hecho te vamos a invitar en otras oportunidades. Un hombre que está muy comprometido con el deporte también, fuiste el impulsor, el creador del proyecto de ley de juego limpio. Hablabas recién del parapente y otras actividades deportivas. Así que felicitaciones por ese tema. También sabemos que estás visitando distintos barrios, distintas entidades deportivas, ONG, fundaciones, distintas entidades civiles justamente promocionando este tema, difundiendo para que también los jóvenes, esto ayuda sin duda a flagelos que nos preocupan como la droga, como el alcohol. Totalmente, los clubes como diferentes instituciones sin fines de lucro, que trabajan de manera muy noble a favor de la comunidad y tratando de proteger a estos sectores más vulnerables, como son los chicos que son víctimas de la problemática de la adicción. Justamente lo que nosotros venimos planteando, que un chico en un club es un chico menos en la calle. La mejor seguridad, la mejor manera de brindarle seguridad pública a nuestra provincia es trabajando en la prevención, trabajando en las causas que después nos traen como consecuencia la situación que nos indigna, que nos enoja, cuando vemos que una mujer o cuando un hombre o cuando un joven o cuando una mamá o un papá o un abuelo es víctima de esos hechos de inseguridad que tanta indignación generan en la sociedad. Pero eso lo vamos a poder evitar y vamos a poder resolverlo si hacemos prevención, como decía la gente de antes, mejor prevenir que curar. Hay que prevenir, hay que trabajar en la prevención. Y si a los chicos los tenemos en los clubes, si a los chicos los tenemos practicando una actividad deportiva, afuera la disciplina que le gusta, si le gusta el basque, le gusta el boyle, le gusta el hockey, le gusta el rugby, le gusta el fútbol, le gusta el tenis, le gusta la disciplina que le parezca, que sea deportiva, bienvenido y hay que acompañarlo. Y hay que tratar de que cuanto más gente tengamos practicando deporte, además de mejorar la calidad de vida, vamos a tener a través del deporte lo que nosotros planteamos con el fair play, con el juego limpio. Una escuela de valores. Una escuela de valores donde se aprende a respetar las reglas de juego, a entender de que si vos y yo mañana tenemos que jugar en equipo diferente, se trata de simple adversario, no de enemigo. Se trata de respetar el fallo de los árbitros, se trata de valorar el juego colectivo, el juego en equipo, porque ganar o perder son circunstancias. A quien tenemos que derrotar es al individualismo, son aquellas personas que creen que son lo que, si le va bien a ellos, no importa cómo le va a los demás. Y acá hay que entender que si fracasamos como sociedad, es como consecuencia del personalismo, de aquella mujer y hombre que creen que salvándose ellos le va bien. No, acá tenemos que entender que si tenemos chicos en esta situación tremenda, como hoy está viviendo nuestro país, como la está sufriendo el pueblo, que tiene hambre, que está en la situación de pobreza, vamos a seguir teniendo mayor exclusión social. Y ese es un problema que nos involucra a todos. Así que yo, simplemente lo que estamos diciendo es juguemos limpio. La mejor manera de jugar limpio es con esta escuela de valores. Una actitud frente a la vida. Una actitud que nos ponga a valorar los colectivos. Por eso nosotros, con Evolución para la Democracia Social, estamos planteando un proyecto colectivo, algo abarcativo, que incluya todo, que le dé igualdad de oportunidad a todas las familias que viven en nuestra provincia. Sin duda, nos quedamos con eso. Una escuela de valores. Exaltación de los valores. Muchísimas gracias, Ariel. Es un placer y como decía, te vamos a invitar en otra oportunidad. Candidato a gobernador por el partido Evolución para la Democracia Social. Por el Frente para la Democracia Social. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias, mi querido Ariel.